Se come rico, se come rico y se vive más rico que allá en Puerto Rico Me traigo así, representando por Jesucristo, solo estoy improvisando Hoy ha venido, ¿qué es lo que pasa? No me avisaron que ibas a estar en la macroplaza Y mañana va a decir, yo me lo perdí, y usted le dirá, yo te lo advertí Y aquí estamos, en el motivo, representando a quien, a un Cristo vivo Improvisando de la mente, pero con sentido, tú y yo por él es que vivo Aquí improvisando, en esa noche, de su Espíritu Santo, va a haber un derroche No porque yo estoy en este lugar, sino porque todos vemos en su nombre en este lugar Sí, improvisando, cantando de la mente, porque su Espíritu Santo está presente Vamos a la vida, todo el mundo celebrando, que todo México te oye ahora mismo gritando Vamos al aire, vamos al aire, todos mis mexicanos no me hagan un desaire Y no piensen que yo soy inteligente, lo que pasa es que aquí mi Cristo está presente En esta noche, me siento muy contento por estar aquí, también No sé cómo ustedes se sienten Hay un amigo que está aquí en esta noche ¡Cristo! 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 dice no yo 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 a los mexicanos le gusta el fútbol pero le gusta más alabar a su señor mientras que redimido continúa improvisando si es verdad que eres mexicano brinca, brinca y alza la mano si es verdad que eres mexicano brinca, brinca y alza la mano quiero un hermano bueno, un hermano bonito invítame a cenar esta noche con un cabrito por cenar de la gente rey para que todo termine aquí ok si es verdad que eres mexicano brinca y alaba al dios soberano si es verdad que eres mexicano de esta con el coro, con el coro mierda su saluda ya nos ha ayudado un amigo un amigo que esta aqui tengo años que no lo veo me siento contento de verte aquí una buena elección, una mexicana es dominicano no hay que preguntar mucho le puso la vista en el hora de hermanito y aquí está mi hermano Bernabé me roba, le damos tu mano, ¿dónde está? le damos la vuelta por ahí que te voy a pasar para darte un abrazo en caso de que tú quieras, no sé si tú quieres dar un abrazo pocos aplausos para mi hermanito una persona que en mi civil también trabajó, trabajó para mí le digo de manera especial, hermano, gracias por estar aquí esta canción esta canción que voy a cantar yo sé que Dios ha puesto en mi corazón hacer muchas canciones para chicas y los chicos dicen ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que canciones para chicas? me refiero que cuando hay